Hace poco me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención y me puse a reflexionar. Me preguntaban qué era aquello que había hecho que en solo 5 años consiguiese pasar de estar yo solo a tener 70 empleados entre todos mis negocios digitales. Entonces, existen muchas razones, muchas, pero yo creo que la más importante de todas es el foco, el foco. Porque si bien es cierto que existen, bajo mi punto de vista, flujos de crecimiento, ¿no? Bueno, hay un libro que es el principio de Peter que habla sobre el conocimiento y cómo uno crece, asciende hasta su máximo nivel de incompetencia. Lo que quiere decir que al final tú asciendes en tus puestos de trabajo hasta que llegas a un puesto en el que no sabes ejercer. Yo creo que esto se puede aplicar también a los empresarios, de otra forma, por supuesto. Sería más que un empresario asciende, crece hasta que no sabe cómo hacer crecer más su empresa, hasta que llega a su máximo nivel de incompetencia y ya no consigue generar una mayor facturación o un mayor beneficio. Es en este punto en el que el foco te ayuda a pasar de un punto al siguiente, es decir, del momento en el que te atascas al siguiente paso. ¿Cómo dar ese siguiente paso en los momentos en que estás atascado? Y es con el foco. Foco en qué tienes que hacer en ese momento para poder subir al siguiente nivel. El foco no es otra cosa que centrarse en qué es lo que tengo que hacer para poder dar el siguiente paso. Y centrarse y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Y persistir hasta que lo consigas. Muchas veces es probando y fallando. Yo he probado mil cosas y he fallado. Pero cuando das con la tecla, entonces puedes seguir, subir al siguiente nivel. Yo lo entiendo como, pues eso, ciclos de facturación en los que aumentas hasta una facturación y hay algo que tienes que cambiar urgentemente para poder seguir hasta el siguiente nivel. Pasa, pues, a nivel administrativo, a nivel de gestión. A lo mejor si tú eres una persona, como me ha pasado a mí, que yo hacía SEO, hubo un momento en que tuve que dejar de hacerlo. Porque, pues bueno, si no, no podía seguir hasta el siguiente ciclo de facturación. Tuve que centrarme en cómo dar ese paso y cómo hacerlo correctamente para poder continuar creciendo. Así que nada, si te encuentras en ese punto, enfócate en qué es lo que tienes que hacer para poder seguir creciendo. Y te aseguro que lo conseguirás y te darás cuenta como, si perseveras, si insistes, 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 al final siempre lo acabas consiguiendo. Siempre lo acabas consiguiendo. Solamente enfócate. No te disperses. Entonces, piensa qué es lo que tienes que hacer para poder dar ese salto. Estudia sobre ello. Aprende. Aprende de otros. Mira vídeos de YouTube. Lee. Haz cursos. Haz mentorías. Todo lo que creas necesario que tengas que hacer hasta dar con la tecla y poder saltar al siguiente nivel de facturación. Espero que te haya sido de ayuda. Nos veremos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.